Venga, 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 venga. Venga, al final, al final. Sal, 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 organícese, organícese. Una bola, rebote, rebote. ¡Ven, comence, comence! ¡Centro, centro! ¡Se la pusiste, Rocío! ¡A la once, cúbranla! ¡A la once, que no tire! ¡Allá va atrás, allá va atrás, Daniela! ¡Atrás! ¡Ven, ven! ¡A la once, cúbranla! ¡Ven, ven! ¡A la once, cúbranla! ¡A la once, cúbranlo! ¡A la once! ¡Cúbranla!